Las caídas sobre el hombro son lesiones muy frecuentes en los deportistas que practican cualquier deporte de contacto o en cualquier otra circunstancia de la vida. Soy el doctor Edson Serrano, traumatólogo de Neomédica y el día de hoy vamos a hablar sobre las luxaciones en el hombro. La luxación de hombro es una lesión que se caracteriza porque el hombro sale de su lugar. Dentro del hombro tenemos las dos articulaciones que más se lesionan son la articulación glenohumeral y la articulación acromioclavicular. Cuando estas articulaciones, es decir, la unión de dos huesos sale de su lugar, es decir, que no está en su sitio, se produce una luxación. Entonces, vamos a hablar primero de la luxación glenohumeral. La luxación glenohumeral se produce generalmente por una caída directa sobre el hombro y para que el hombro se salga de la cápsula articular tienen que lesionarse diferentes estructuras como los ligamentos, la cápsula articular y otras estructuras que están en la articulación del hombro. Una vez que se produce esta luxación, obviamente la persona va a sentir mucho dolor y va a tener limitación funcional en el hombro, es decir, no va a poder levantar el brazo, no va a poder hacer ninguna actividad con el hombro. Esos serían los síntomas, dolor y limitación funcional. ¿Cómo establecemos el diagnóstico? Generalmente el diagnóstico se establece después con la historia de una caída, se examina al paciente y se tienen que tomar unas radiografías para saber si es que la articulación está fuera de lugar. Una vez que establecemos el diagnóstico, el tratamiento inicial de emergencia debe ser tratar de restituir la ubicación de la cabeza del húmero dentro de la articulación, es decir, reducir la luxación. Esta reducción se puede realizar con anestesia local si es que la luxación ha sido reciente o si es que ya han pasado por lo menos unas horas o un tiempo del evento, es necesario colocar anestesia general o celar al paciente para que se pueda relajar y nosotros mediante unas maniobras específicas poder colocar la cabeza del húmero en la articulación nuevamente. Una vez que nosotros hemos realizado esta reducción o colocación de la articulación, tenemos que comprobar que la articulación se ha reducido generalmente con una nueva radiografía. Pero ahí no acaba el tratamiento. El tratamiento después de una luxación, como ustedes pueden entender, tiene lesiones a nivel de los músculos, de los ligamentos, del cartílago, puede haber muchas otras lesiones. Para eso usualmente solicitamos estudios de imagen que son resonancias magnéticas para ver qué otras estructuras se han dañado durante esta luxación. Cuando establecemos qué es lo que se ha dañado, que pueden ser ligamentos, el labrum, que el labrum es como una ceja de la cavidad lenoidea que se puede romper y por eso se sale rápidamente la articulación. Si es que existe alguna de este tipo de lesiones, se espera un tiempo para que desinflame y después se pueden hacer reparaciones artroscópicas de las estructuras que se han lesionado. Una vez que el paciente hemos conseguido realizar la reducción, tiene que estar inmovilizado con un cabestrillo para que los tejidos que se han lesionado empiecen un proceso de cicatrización. Y dependiendo cuáles estructuras se han lesionado adicionalmente a la luxación, se hace el tratamiento, ya sea un tratamiento conservador o un tratamiento quirúrgico. Este tratamiento quirúrgico puede ser un tratamiento artroscópico que consiste en introducir unas cámaras dentro de la articulación del hombro y hacer la reparación de las estructuras que se han lesionado. O si es que hay una lesión mucho más grande a nivel de las estructuras óseas, ya sea a nivel de la cabeza del húmero o a nivel de la glena, que es la contraparte de la articulación, podría ser necesario algún tratamiento quirúrgico abierto. Hemos hablado ya de la primera de las luxaciones del hombro, que era la glenohumeral, y ahora hablaremos de la articulación de la luxación acromioclavicular. La luxación acromioclavicular también se produce por traumatismos directos sobre el hombro. Esa articulación entre el acromion y la clavícula es prácticamente que dos huesos están completamente alineados a este nivel. Y cuando se produce la luxación, se rompen unos ligamentos, los ligamentos que van a mantener la clavícula que se ven en la imagen adosada al apófisis coracoides, esos ligamentos se rompen y hacen que la clavícula salte. ¿Qué quiere decir? Que va a presentar el paciente, además del dolor y de la limitación funcional, una deformidad en el hombro, que muchas veces es muy notoria cuando la luxación se ha completado, ¿no? Porque hay luxaciones parciales dependiendo del grado de la lesión de los ligamentos. Una vez que veamos un paciente que tiene el antecedente de un traumatismo y que tiene limitación funcional, para hacer el diagnóstico, se solicita una radiografía. Con la radiografía podemos determinar cuál es el tipo de luxación. Tenemos luxación tipo 1, tipo 2, tipo 3, hasta tipo 5. Las luxaciones tipo 1 y 2 quiere decir que no se ha lesionado completamente los ligamentos y que no está completamente fuera de lugar. En el tipo 3 se nota que está fuera de lugar y esta es una luxación cuyo tratamiento es controversial y vamos a hablar de esto en la parte del tratamiento. Las luxaciones tipo 4 y tipo 5 ya son luxaciones que se ha desfasado completamente la articulación acromioclavicular y que sí necesitan tratamientos quirúrgicos en la mayor parte de las veces. Una vez que hemos establecido este diagnóstico, el tratamiento ya habíamos adelantado previamente de las luxaciones acromioclavicular tipo 1 y 2, es de tratamiento médico. ¿Qué quiere decir? Ponemos al paciente un cabestrillo, lo inmovilizamos, le damos analgésicos, antiinflamatorios, hielo, reposo y durante unas dos o tres semanas está con cabestrillo y posteriormente necesitará realizar una terapia física para poder recuperar los rangos articulares. En el tipo 3, dependiendo de la actividad del paciente, se puede escoger entre un tratamiento conservador, lo que habíamos mencionado antes, y un tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico consiste en restablecer o reducir la articulación y para que se mantenga en su lugar utilizamos diferentes sistemas para la fijación de la articulación. Estos sistemas pueden ser como endobotons o como los botoncitos que van a ustedes ver en la imagen que se sujeta a la apófisis coracoides para que se mantenga en ese lugar y ya no vuelva a regresar. En algunas ocasiones, antes también utilizábamos tornillos o algunos clavos que podrían sujetar esta articulación hasta que se produzca la cicatrización de los ligamentos que se han roto. Una vez que se hace el tratamiento quirúrgico, el paciente tiene que estar en el reposo un tiempo dependiendo de la técnica que se emplee y finalmente va a necesitar también terapia física para su recuperación completa. Entonces hemos tratado de abarcar un poquito o hablar un poco sobre todo lo que son luxaciones de hombro, las dos más importantes, la glenumeral y la cromio clavicular. Espero que esta información les sea de mucha utilidad y que nos veamos en un próximo video. Muchas gracias.